lo que se hace entonces es una de las opciones puede ser cambiar justamente los pensamientos a partir de cuestionarlos para que la persona vaya desarrollando la conducta conductas distintas como decíamos evita o trata de no hacer nada y entonces no se libera dopamina lo que hace que la depresión se sostenga cada vez más en el tiempo entonces al cambiar al explicarle para esto es muy importante la psicoeducación explicarle a la persona qué es lo que tiene porque le pasa que está triste que entienda que no es la peor persona del mundo que le pasa todo y lo malo o que nadie lo quiere sino que se trata de visiones negativas del mundo visiones negativas de sí mismo y visiones negativas sobre el futuro y que a partir de comprender su cuadro pueda ir gradualmente cambiando sus cogniciones para hacer cambios de a poco graduales en su conducta lo que se busca es que globalmente también pueda ir realizando tareas que sobre las que tenga placer y que pueda dominarla así no se va a pretender que una persona con depresión de la noche a la mañana empiece una carrera universitaria que le guste sino que se va a empezar de a poco secuencialmente gradualmente por pequeñas cosas que pueden ser por ejemplo levantarse de la cama y darse una ducha y eso más tarde llevará a ir a comprar ingredientes para cocinar lo que sea sí y después gradualmente se va sosteniendo en el tiempo y ampliando las metas que tiene que ir cumpliendo lo que se busca con esto y que cuando el paciente que tiene un trastorno de depresión mayor comienza a hacer actividades le generan un refuerzo positivo que cumple con las actividades que se había propuesto que le dan un placer se empiece a liberar más dopamina en el área tegmental ventral cuando finaliza la tarea y bueno cuando eso se repite el área tegmental ventral va a comenzar a liberar dopamina antes de realizar la tarea volviendo a dar la motivación que la persona ya no tenía así progresivamente se va recuperando su nivel de actividad y va mejorando su estado de ánimo porque es importante tener en cuenta la asignación gradual de las tareas porque justamente si le damos le asignamos tareas o le hacemos un plan de objetivos para su semana de cuestiones inabarcables de cosas que no puede concretar va a pasar lo contrario si se va a deprimir más se va a frustrar más porque no está pudiendo cumplirlo así que tienen que ser cosas pequeñas graduales pasos chicos que pueda ir dando para que eso le vaya dando placer y de a poco vuelva a tener motivación bien ahora vamos a pasar a lo que son los trastornos de ansiedad en el dsm 5 tenemos varios trastornos de ansiedad como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada el trastorno de pánico la ansiedad o fobia social la fobia específica el mutismo selectivo etcétera luego tenemos también el trastorno por estrés postraumático que si bien está en otra parte del dsm también se puede incluir como trastorno de ansiedad y también tendríamos los el trastorno obsesivo compulsivo si el toc respecto a los trastornos de ansiedad puntualmente estos que vemos acá tienen que ver con reacciones asociadas a miedo al futuro si es un estado de ánimo caracterizado por un fuerte afecto negativo síntomas corporales fisiológicos de temor y de tensión que se manifiestan con respecto del futuro hay un miedo a la incertidumbre a qué es lo que va a pasar o a qué me va a generar el encuentro con determinado objeto o situación en lo que es las fobias es importante hablar de que la ansiedad es una reacción típica es natural es normal y es normal que las situaciones desconocidas de la vida sobre las que no tenemos un completo dominio no generen algún estado de ansiedad por ejemplo se vio en algunos estudios que la ansiedad puede mejorar el nivel de desempeño académico o laboral un nivel equilibrado de ansiedad sino una ansiedad patológica o exacerbada porque porque justamente sentir algo de ansiedad antes de por ejemplo rendir un examen o antes de hablar en público puede resultar esperable y adaptativo ya que como sentimos esta ansiedad nos vamos a preparar mejor si no nos importara la situación o el desafío que tenemos que afrontar lo que ocurriría es que lo haríamos sin ganas desmotivados y lo haríamos así no más por decirlo de alguna manera entonces la ansiedad a un nivel basal nos va a ayudar a mejorar nuestro desempeño sin embargo cuando la ansiedad se sostiene en el tiempo o se vuelve exacerbada o hay una ansiedad desmedida respecto a la experiencia que tenemos que afrontar se puede generar alguno de estos trastornos vamos a empezar entonces con el trastorno de pánico el trastorno de pánico tiene que ver con episodios en los que hay una intensa activación autonómica del sistema nervioso autónomo especialmente de la división simpática que como habíamos visto está vinculada con la activación pero lo que ocurre es que esta activación autonómica simpática se da ante situaciones que la persona percibe como amenazantes pero que no lo son sí entonces esto hace que se produzcan palpitaciones hiperventilación sudoración puede haber también hormigueos mareos de eso se trata un ataque de pánico también hay que aclarar que un ataque de pánico no es igual a un trastorno de pánico una persona puede tener un ataque de pánico alguna vez en su vida y nunca más volver a tenerlo o pueden tenerlo una vez cada tanto y como habíamos visto los criterios del DCM van a necesitar que se cumplan varios síntomas para que se diagnostiquen una persona con un trastorno de pánico y de hecho que los ataques de pánico hayan sido frecuentes o se den con bastante frecuencia así qué pasa cuando una persona tiene un ataque de pánico cuando desconocen qué es lo que les está ocurriendo pueden vivenciarlo como momentos de terror y malestar y que esto despierte que esta situación corporal esta emoción que su cuerpo está viviendo despierte pensamientos o comisiones negativas catastróficas hasta el punto de pensar que pueden llegar a morir entonces esto hace que las personas empiecen a evitar las situaciones que empiezan a asociar y que a veces no tienen nada que ver con lo que les despertó el ataque de pánico y se va reduciendo su funcionalidad si pueden evitar situaciones de la vida cotidiana pueden evitar situaciones sociales situaciones laborales situaciones académicas por creer que eso es lo que les despierta el trastorno de pánico entonces en el tratamiento cognitivo conductual del pánico lo que se hace es tanto una reestructuración de estos pensamientos cognitivos erróneos como puede ser que se va a morir que no puede controlar su cuerpo como una exposición una exposición tiene que ver con exponerse a vivenciar la activación fisiológica que su cuerpo vive durante un ataque de pánico pero en situaciones de seguridad entonces lo que se hace es que por ejemplo junto al terapeuta hagan ejercicios que los hagan hiperventilar o girar en una silla para marearlos y esto es para demostrarles que la activación simpática no está relacionada directamente con la muerte o los pensamientos catastróficos de locura y de muerte y entonces esto también incluye una gran cantidad de psicoeducación de explicarle al paciente qué es lo que le ocurre para que justamente pueda saber que su respuesta de lucha o huida que se activa en su cuerpo no tiene que ver con la muerte sino que es una activación normal y lo que lo empieza a a generar el pánico son esos pensamientos de que con esta activación fisiológica se va a morir respecto a las fobias pasa algo similar hay un miedo irracional pero lo que tiene de característica la fobia es que es a un estímulo específico y lo que se hace es que se empieza a evitar el estímulo específico que genera la fobia las fobias se mantienen por la evitación del estímulo fóbico los estímulos fóbicos pueden ser animales situaciones como lugares concurridos o lugares cerrados en el caso de la claustrofobia las alturas o también pueden ser fobias a la sangre las heridas las inyecciones etcétera respecto a las fobias el modelo que vimos del procesamiento de las dos vías del miedo el edux en la clase de emociones ofrece una explicación basada en la evidencia como habíamos visto teníamos dos vías del miedo la vía de procesamiento rápido y la vía lenta la vía rápida que es tálamo amigdalena si llega al estímulo a partir de la visión en este caso ver una serpiente o podría ser ver una araña si es una fobia una araña va a llegar esa información al tálamo y directamente va a activar la amigdala sin pasar por procesamiento cortical la segunda vía que incluye la corteza va a ir un poco más lento y es la que va a terminar de evaluar si el estímulo es amenazante o no si bien ambas vías transcurran en paralelo obviamente la vía rápida es más rápida la que no incluye a la corteza y lo que va a generar en las fobias es que el sujeto no sea consciente de que su miedo es lógico y desproporcionado entonces no puede dejar de experimentar miedo al ser confrontado con el estímulo y luego porque se van manteniendo las fobias porque como les da tanto miedo van a evitar el estímulo fóbico si no confrontan la situación nunca van a desarrollar las estrategias de afrontamiento que les den una mayor funcionalidad esto perpetúa las fobias y lo que se genera es que no puedan enfrentarse a ese estímulo sin que se genere toda esta activación del sistema nervioso producto de la emoción de miedo entonces también el tratamiento va a estar relacionado con una exposición gradual por ahí primero es imaginada, no es al objeto en sí sino imaginarlo después a fotos del objeto y finalmente al objeto se va exponiendo en condiciones de seguridad para que reaprenda su sistema nervioso que no es necesaria esa activación y vamos a volver un poquito para atrás, les había hablado también del trastorno por estrés postraumático que se caracteriza por algunas características específicas distintas de lo que es la ansiedad como por ejemplo los flashbacks o las intrusiones involuntarias que son, es como un volver a revivir, volver a vivenciar, puede aparecer en sueños o también en la vida de vigilia una situación traumática que ocurrió a diferencia del trastorno por ansiedad o de las fobias que era miedo a lo que pasa en el futuro con un objeto o miedo a lo que pasa en el futuro en general el trastorno por estrés postraumático se despierta se puede despertar después de un evento traumático que efectivamente ocurrió y lo que hace es un revivir constantemente un evento del pasado generando una deficiencia en la funcionalidad porque bueno, empiezan a tener dificultades para el sueño dificultades emocionales empiezan a evitar también situaciones relacionadas a el evento traumático o asociar situaciones de su vida cotidiana con el evento traumático con el evento traumático